Yo no me llevo a la altura, chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, chula, fuera del planeta ella es Chula, chula, fuera del planeta ella es Es que me pule bien crazy Yo sé que maybe, me tiro y se convierte en mi baby Esta tan chula y tú eres a lady Llévame más para esa galaxia Lo voy a pillar como quieras, que sea de afuera Hoy tú vas a ser mi pasaguera Oye mami, si en tu planeta yo decidiera Yo te juro que te enseñaría mi loquera Tenía carita angelical, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Es que estás tan chula, tan cura Debería cometer una locura Tenía carita angelical, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, chula Fuera del planeta ella es Que va un ratito Que yo quiero darle cariñito Quitarle la ropa suavecito No hagas que te secuestre Pa' que te demuestre Cómo es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Hago lo que sea por la ropa quitarte Aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Mami yo hago lo que sea por la ropa quitarte Chulería, dime qué día Te va a bajar allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso el perreo violento Ay Chulería, dime qué día Te va a bajar allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Suena más suelto, mamá Chala, es normal Chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, muy chula Fuera del planeta ella es Chula, muy chula Fuera del planeta ella es Jajajaja Chula